Hola, hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Klau, los invito a que pasen, se suscriban y toquen campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Y como pudieron ver aquí en el título, el día de hoy van a tener la reseña de la BB Cream de Ara, que la marca es Nasu, viene de esta manera. Y el día de hoy les voy a mostrar qué tal la pigmentación, qué tanta cobertura tiene, cómo se ve en la piel. Entonces, sin hacer esta intro más larga, empecemos. Quería contar que esta semana van a tener dos videos, porque como la semana pasada no tuvieron nada, estuve enferma. Si me siguen en Instagram, que por aquí les voy a dejar la cuenta, saben que me dio una gripa espantosa. La verdad es que no me daba gripa desde que empezó todo este tema, de ustedes ya saben qué, del bicho. Y se me hizo muy raro que me diera una gripa, pero yo también he tenido muchos episodios de rinitis más ahora que me cambié de apartamento. Entonces, me hice la prueba y afortunadamente salió negativa. Todo esto es una explicación al por qué no tuvieron video la semana pasada. Pero niñas, aquí volví a molestarles la vida y pues otra vez con un video. Y volviendo al tema de la BB Cream, así viene esta. Es un empaque blanco. Aquí arriba dice Nasu, que es la marca de maquillaje de Ara, BB Cream. Aquí dice que es una crema facial perfeccionadora. Además, tiene protección solar, que me parece excelente, porque no está de más un poquito de protección adicional. Esto no quiere decir, y hago aquí un paréntesis por si eres nuevo por aquí, que los productos digan que tienen protección adicional. No quiere decir que tú no te pongas tu bloqueador. Antes de, ya tuviste que haberte aplicado bloqueador. En este caso, este es el último paso que yo uso en mi rutina facial. Ya tengo bloqueador, pero esto trae y es súper chévere. Aquí abajo dice que es 5 en 1, dice tono medio. Y como les contaba en el video, cuando les mostré todos los productos de Ara, viene solamente tres tonos. Yo compré el medio porque mi tonalidad es clarita media. Esperemos que este me quede bien. Y aquí en esta parte de abajo dice que no testean en animales. Volvemos a esta parte de 5 en 1. Y eso hace referencia a que es una fórmula multipropósito con 5 beneficios en un solo producto. Dice que unifica el tono. Entonces, bueno, digamos que no es una prueba, pero sí vamos a tener pendiente estas cositas que nos dice el empaque, que además les muestro que lo dice aquí atrás. Primero dice que unifica el tono de la piel. Segundo dice humecta. El tercero dice que previene el envejecimiento prematuro. Eso ya lo tendríamos que entrar a ver con un uso prolongado del producto. El cuarto dice que tiene protección solar, que era una anotación que les hacía hace un momento que me parece excelente. Dice que tiene protección solar. Y quinto dice que tiene un efecto aclarante progresivo. Y les voy a leer lo que dice acá. El uso regular de este producto puede ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel por exposición al sol, por lo que tiene una protección solar también. Entonces, en las instrucciones de uso dice aplicar uniformemente el producto en todas las partes del rostro y cuello, esparciendo con la yema de los dedos, con movimientos ascendentes desde el centro hacia afuera del rostro. Esperar cinco minutos antes de exponerse al sol. Ok, aquí dice que aplicarlo con los dedos. Yo les iba a contar que se puede aplicar con los dedos. O si ustedes se sienten cómodas, también aplicándolo con una kabuki de estas. Planita. Pero yo les venía a decir que lo iba a aplicar con las manos porque estos productos que son mucho más ligeros me siento más cómoda aplicándolo con la yema de los dedos. Bueno, y dice que mantener el envase bien tapado fuera del alcance de los niños y en un lugar fresco y alejado de la luz directa. Lo que voy a hacer primero es agitarla porque muchas veces estos productos vienen como divididos. Dice que uno de sus primeros ingredientes es agua. Entonces, quiero que se mezcle muy bien. Y bueno, no les dije que trae 50 gramos. Aquí en la parte de abajo dice que es hipoalergénico y dermatológicamente comprobado. Lo que voy a hacer es abrirla. Ok, al abrirla veo que tiene un plastiquito que la sella, lo que me parece genial porque no hay un acceso directo a las personas que van y echan ojito y revisan, sino que está selladita, protegida de cualquier agente externo. La voy a depositar en el dorso de mi mano y les voy a mostrar cómo viene. Ok, vean, esta es la consistencia, la verdad no se resbala, no se va para ninguna parte, no es líquida, lo que me parece genial. Y como decía las instrucciones y yo también les iba a contar, me la voy a aplicar con la yema de los dedos. El tono se ve claro, no sé si alcancen a ver ustedes ahí. Vean, entonces eso quiere decir que la clara o el tono número uno es bien, bien, bien blanquito. Le empiezo a difuminar con los dedos. Ahí dice que es una crema facial perfeccionadora y pues cuando uno le dé crema asume que no va a tener mucha cobertura. Y así como estoy viendo este asunto, no le veo casi cobertura, aunque viéndolo a la cámara sí se ve la diferencia en esta tonalidad y aquí donde todavía no he pasado nada de producto. Voy a aplicar solamente en este lado para que ustedes puedan ver qué tanto unifica. Bueno niñas, así voy. Y si tiene un poco de color pueden ver la diferencia entre este lado y este. A mi parecer si unifica el color de la piel está súper bien, porque aquí en mis aleticas por lo general son rojitas y yo tengo bastantes manchas, mis pequitas, tengo pedacitos donde están rojitos, venitas y siento que sí hace un buen trabajo. No es un producto donde ustedes vayan a encontrar cobertura, así que mejor dicho las dejé sin una mancha, sin nada, pero sí les va a unificar el tono. Me voy a terminar de hacer este lado y voy a aplicar otra capa. Estoy pensando aplicármela con brocha. Perdón, hay el sonido del fondo, pero mi esposa está trabajando y está en reunión y afuera hay un señor que está gritando y también está la obra y está todo el mundo y la empiezo a distribuir con la brochita. Creo que me apliqué muchísima. Se puede notar un poco más de unificación de la piel. No sé si me esté agradando como el efecto. Quizá por eso lo mandan a aplicar con el dedo, porque siento que se ve, las voy a acercar. Se ve el tap tap de la brocha. No sé, no me gusta. Ya terminé con este lado y quiero que vean la diferencia. Si se construye un poquito más el tono o el color, no les va a dar una súper cobertura y es algo que adicional no promete, pero sí hace que la piel se vea mucho más uniforme. A este lado me la voy a poner con la yemita de los dedos para verificar el acabado. Ahí dice que movimientos hacia arriba, ascendentes, pero ahí siento que, por ejemplo, al mover muy duro, se me está empezando a correr la primera capa que puse con la segunda y se me está haciendo ahí como una melcocha y un masacote horrible. Voy a hacerlo un poquito más suavecito, porque donde ustedes pongan el dedo con mucha fuerza se les va a marcar. Por ejemplo, si yo hago así, aquí se me marcó un poquito el dedo. Entonces, al aplicar este producto deben ser súper, súper delicadas. Vean, así va este asunto. La brocha queda con color, o sea, el producto sí deposita color, no es una cremita incolora. Y esto es para que ustedes nada más vieran que sí tiene color. Y así quedó la piel. Ya después de un rato se ve una apariencia normal. Lo que sí creo es que apliqué mucho producto y hay lugares en donde se concentró más de la cuenta, o sea, donde tengo mucha más textura. Por ejemplo, aquí en el área del bigote sí se ve como un poquito como arenosita, pero en sí el producto me parece que está chévere si tiene una apariencia humectada, sin necesidad de verse grasosa. Que es una BB Cream que se unifica sin niñas. A mí me parece que sí, la verdad, se ve muy, muy bonita la piel. Se ve mucho más pareja. No sé si ustedes se acuerdan de la BB Cream de Ana María, que esa sí es básicamente más una cremita súper hidratante. Esta sí tiene más cobertura. La asocio más a la BB Cream de Nude, que es una de las que me encanta, porque también me ofrece cobertura. En cuanto al color, siento que quizá, si me sirva ese tono, no siento que esté tan desigual así dramáticamente. Ahí le da el gatazo con mi cuello. Me voy a sellar con este polvo que es el RCMA, que es totalmente translúcido. Me lo voy a aplicar en todo el rostro para poder aplicar el resto de los productos encima. Y listo. Y aquí les muestro un poquito. Estoy sellando en la BB Cream. Y vean que no me cambia el tono. Es un polvo totalmente blanco. Y al retirarlo, queda solamente un poquito más matificado y ya. El color no me va a aportar para que eso no pueda variar o no pueda alterar el resultado de la reseña y el resultado de esta BB Cream. Y así va esto. Me puse un poquito de baking porque ahorita me voy a maquillar los ojos para probar unas cosas que tengo que probar. Y no quiero que me manche la piel. Voy a terminar y ya regreso para que ustedes vean el resultado final. Ya con un maquillaje más probo, más para salir, con el match de la BB Cream. Ustedes van a ver esto muy rápido. Yo voy a volver por ahí en dos horas. ¡Chao! Y listo, niñas. Ya terminé este maquillaje. Me demoré bastante. Les dije como dos o tres horas, pero aquí estoy. Es claro que la piel se ve uniforme, de un solo tono. Cuando me la puse inicialmente, no se me veía lo moradito, lo cafecito que yo tengo aquí en mi ojo. Segundo, que humecta la piel. Sí, la humecta se veía jugosita. Sin sellar se veía muy bien. En este momento la piel se ve bonita. No la siento rígida, no la siento acartonada después de haberla sellado. Eso quiere decir que la piel se mantiene humectada después de haberle puesto productos encima. En cuanto a las otras cosas que promete, no les puedo decir si sí o si no, porque ya son cosas que uno tiene que ir revisando a lo largo del uso de la BB Cream. Como por ejemplo, que aclara y que disminuye el envejecimiento prematuro. En cuanto a otros factores que sí les quería mencionar, y es que les dije que iba a hacer un maquillaje social, aquí está el maquillaje social. Lo mezclé con una BB Cream, que no sería una muy buena opción para un maquillaje de este calibre, pero les quiero contar lo que vi. Lo primero es que aquí me puse la uña y ahí me quedó la uñita pintada. Aquí en la parte de la nariz, no sé si ustedes puedan alcanzar a ver, está ya cuarteado el producto. De tanto darme brocha en la nariz, el producto se empieza a ir y es muy difícil volver a recuperar esa parte o poner más producto, porque volví a poner un poquito de BB Cream y la BB Cream no la agarraba a la piel o la piel no agarraba a la BB Cream. No sé si era mi piel o si la BB Cream ya no funciona encima otra vez de ella y ya había sellado obviamente con polvo. Entonces no sé si esa mezcla de BB Cream polvo y otra vez BB Cream no funciona. Me costó mucho volver a poner bonita el área de la nariz después de que la BB Cream literal se fue. Vean, se fue todo este lado. Yo me pasé la brocha y se fue yendo de a poquitos. No se despelleja, no se levanta, no se vuelve grumo. La verdad es que se va como borrando. Y así fue básicamente esta área de la nariz que fue la que más trabajé con brocha. Entonces para que lo tengan en cuenta al momento de usarla, si es que la van a usar con tapabocas, aunque no se las recomiendo para un uso diario para salir. Si ustedes la quieren utilizar en la casa, si no se van a poner tapabocas, si no van a estar en medidas extremas, si la recomiendo, es una buena BB Cream, se ve linda en la piel, trabajenla con la yema de los dedos porque la difuminada se ve mucho más linda, se ve mucho más pareja, se ve mucho más bonita y se la aplican si quieren la sellan y están en su casa. No sé por qué solamente me pasó en la nariz si fue por aplicarme tanto porque si ustedes ven que yo me hago así acá, ya después de que está seca y de que está sellada, no se van partículas y no se va mucho, aunque aquí también tengo un pedazo sin tanta BB Cream. Pero yo creo, niñas, que muchísimo roce en la BB Cream. Si se las va a retirar un poco, entonces pues ya es cuestión de ustedes si la quieren utilizar o no con tapabocas. Pero en sí, la BB Cream se ve bastante bien porque en las aléticas me las puso uniformes, ahí todavía no se ha cuarteado. Yo creo que quizá uno de los factores fue que no se lleve bastante la nariz o no le puse bastante polvo porque, por ejemplo, aquí en el área de la ojera no se cuarteó, no le pasó nada y fue porque, como ustedes pudieron ver, le puse bastante polvo, bastante baking. En cuanto a lo general, me parece genial, me parece una excelente opción, niñas, de un producto bueno, bonito y barato. Que tenga protector solar UVB y UVA es excelente a un valor súper, súper económico que se los voy a estar poniendo aquí en la parte de abajo. Entonces, niñas, esta BB Cream está súper recomendada. Le doy un 8 de 10, ¿por qué no un 10? Porque pues aquí se me corrió y pues eso se ve bastante maluquito. Además, también le puse 8 porque pienso que ellos deben incluir una gama más amplia en los tonos de sus bases y por ende también de sus BB Cream. Solo tiene 3 tonos como les dije iniciando que es el claro, el medio y el oscuro. Y bueno niñas, así termina esta reseña de la BB Cream de Nasu. Yo sin más que decirles les mando un beso enorme. Gracias por llegar hasta aquí y gracias por ver todo este video. No olvides si no lo has hecho suscribirte, tocar campanita y compartir estos videos para que esta familia sea cada vez más grande y para que estas reseñas que son tan importantes y tan educativas puedan llegar a muchas más personas para que puedan ayudarle al momento de su compra. Ahora sí, les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Chao.